buenos días amable radio escucha debatero digital el presidente de la república licenciado danilo medina ha dejado en funcionamiento el teleférico de santo domingo después de cuatro años de de construcción ha dejado inaugurado el teleférico que beneficiará a muchas personas de diferentes barrios de la ciudad capital el teleférico termina en sabana perdida esperando que pueda llegar a barrio nuevo y a la victoria para así intercontenente interconectar a esos barrios con la ciudad de santo domingo este proyecto ha sido criticado por sectores incluyendo altos dirigentes sindicales del sector choferí que ven en este proyecto como que no beneficia a mucha gente sin embargo la mayoría de personas que tenían que usar esos carritos para llevar a su trabajo han saludado la decisión del estado de resolver un problema que afectaba a estos barrios desde hace años es importante este proyecto porque beneficia a la gente más humilde y desconectiona el transporte que por largos años venía trayendo un problema para la gente movilizarse este es un transporte que le devuelve dignidad a la gente porque la gente puede llegar sin mayor problema a su destino de trabajo o al mall o a otra diligencia que tenga que hacer este es un proyecto atinado que quizá no tenga la perfección como la gente pensaba pero vale la pena el esfuerzo que hizo el gobierno para buscarle solución a la problemática de transporte en la ciudad de santo domingo el trasladarse a su trabajo es un dolor de cabeza porque los tapones y todas las cosas hacen que usted llegue de una forma inadecuada con este proyecto la gente puede llegar tranquilo sin ningún problema ahora hay que buscar la fórmula de cómo se usa este sistema de transporte establecer reglas claras para que la gente no hagan de este transporte un desastre esta es una obra que pone a la república dominicana en el mapa latinoamericano de las ciudades que han buscado solución al sistema de transporte tiene que seguir el proyecto y seguir llegando a otros sectores para que beneficie a la gente que trabaja a la gente que van de compra a la gente que van a a un aporme de su médico a la gente de a pie que no tienen carro para llegar a la ciudad y que con este sistema puede ser utilizado para beneficio de la gente el teleférico viene a resolver esta problemática el primer ensayo de teleférico se hizo en puerto plata donde se han donde la gente tomaba tour para ir a disfrutar de ese viaje magnífico de lo que de la montaña a través del teleférico ahora en santo domingo la gente podrá disfrutar el panorama de la ciudad a través del teleférico esperamos que se pueda resolver embellecer eso esos sitios donde el teleférico pasa que se pueda mejorar la casa que se puedan hacer cosas importantes para que turistas pueda disfrutar de esta maravilla que es el teleférico de la ciudad de santo domingo esperamos seguir disfrutando de la misma y que la gente entienda que este es un proyecto que vino para la gente y que hay que cuidar que el uso debe ser adecuado y que con respeto la gente pueda llegar a su trabajo así que a pesar de la crítica de la gente nosotros saludamos la decisión del gobierno de hacer esta obra porque va a beneficiar la gente que menos tiene la gente de a pie y eso son los que necesitan un transporte seguro un transporte digno que vaya acorde con el tiempo que hoy atraviesa la ciudad de santo domingo así que enhorabuena esta inauguración y esperamos que se mejore todo lo posible que se establezcan normas de uso y que siga el proyecto hasta la victoria hasta la victoria para que estos barrios no se queden fuera del proyecto del teleférico así que vamos a felicitar a los ingenieros que hicieron este proyecto porque con mano dominicana se pudo realizar un proyecto que será marca país si se cuida como es y que en el segundo proyecto se pueda mejorar lo que se hicieron mal en este y que la gente pueda disfrutar de un transporte para ir a su trabajo para ir a su cita del doctor porque el país necesitaba y necesita que el transporte sea organizado de una manera que el transporte sea digno para la persona humana y ya en vez